En Guatemala, alrededor del 33% de la población se encuentra entre los 14 y 29 años. El 68.2% de niñas, niños y adolescentes habitan en hogares pobres. Anualmente, alrededor de 200.000 jóvenes buscan acceder al mercado laboral, pero solo unos 20.000 lo logran. De esta cuenta, 180.000 jóvenes se suman anualmente al total de los jóvenes desempleados. Esto se debe a diversos factores, como el analfabetismo, la deserción escolar y las deficiencias que se encuentran en el sistema educativo. Por ello, desde hace más de 40 años, Fundación Pais para la Educación y la Cultura ha trabajado en programas educativos, culturales y artísticos que apoyan el desarrollo de la comunidad y que tienen como objetivo potenciar las capacidades de los jóvenes que tienen escasas o nulas posibilidades de estudiar. Ya no es solo la educación, sino que de estos muchachos que viven en zonas sumamente riesgosas, que muchas veces ni estudian ni trabajan. Entonces, para ellos se trabajó desde hace dos años becas especiales para darles la oportunidad de tener estudios y muchas áreas en diferentes oficios para que pudieran tener la oportunidad de trabajar pronto. Acción Joven es un programa para la prevención de la violencia, implementado por Fundación Pais para la Educación y la Cultura con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, dirigido a más de 900 jóvenes entre 14 y 21 años, residentes en zonas de los municipios de Guatemala y Villanueva. Desde el 2013, el programa Acción Joven Primera Generación ha brindado más de 900 oportunidades de becas a jóvenes de forma gratuita, garantizando un programa de formación técnica integral con cinco fases, las cuales incluyeron en promedio 500 horas de formación técnica, en las que desarrollaron habilidades y competencias necesarias para ser empleados. El programa brinda formación para el desarrollo y fortalecimiento de habilidades para la vida y habilidades blandas mediante la metodología de líneas de acción para la prevención de violencia a través del arte de Fundación Pais y el programa Aganar. Estos años han sido muy importantes por el cambio que se ha dado en la Fundación, por el apoyo a estos muchachos y realmente entran unos niños tristes, sin iniciativa, la verdad es que desordenados o a veces malcriados. Conforme pasa el tiempo, cuando los volvemos a ver, son niños que llegan limpios, con alegría, con deseos de participar, se les nota un entusiasmo muy diferente y una actitud muy diferente, muy positivos. Gracias al apoyo de entidades como Cámara de Industria y el sector empresarial, las fases de prácticas laborales e inserción laboral alcanzaron grandes resultados. Hoy, el 25% de quienes concluyeron el programa tienen hoy un empleo digno y lograron transformar su futuro. Era una niña muy responsable y muy aplicada y muy disciplinada. Entonces, además muy interesada y que quería seguir aprendiendo y eso fueron ciertas cosas que vimos en ella para poder optar a decirle que si quería quedarse con nosotros. Yo tengo dos salones, este y uno en Perisurgo, y tenemos la oportunidad de que algunas de las que han hecho sus prácticas se han quedado con nosotros. No vemos del lugar de donde vienen, ¿verdad? Sabemos que todas las personas tienen una oportunidad y no importando de dónde vengan, sino que cómo lo van a hacer hoy, ¿verdad? Entonces, no es algo que vemos, pero sí buscamos que dentro de Applebee's ellos puedan crecer a través de los programas académicos. Es una labor bastante noble porque le están dando oportunidades a chicos de escasos recursos, ¿verdad? A chicos con ciertas limitantes en crecer, a enseñarles un campo en el cual se puedan ellos defender. Los estudios en Guatemala que pueden dar ese tipo de oportunidad a jóvenes, así que traen, la verdad, que muchas ganas de salir adelante, de sacar adelante a sus familias y hacen cualquier esfuerzo por tener un trabajo. La verdad que ha sido muy satisfactorio y lo hemos notado todos acá, ¿verdad? Es un trabajo en conjunto. No hay un desarrollo si no ponemos nuestro granito de arena en lo que estamos haciendo. Y pues abrir las puertas es una oportunidad para todas las personas. Esas 500 horas las trabajaron como que si hubieran estado devengando un salario, cosa que aquí tenían uniformes, tenían comida, pero dieron todo. Y por esa misma razón es que se les tomó en cuenta para que se quedaran con nosotros trabajando. Y esto nos motivó a que de manera conjunta elaboremos el protocolo de inserción laboral para jóvenes. No todo fue fácil. Para muchas empresas fue su primera experiencia de prácticas laborales con jóvenes de programas de inserción laboral y para muchos jóvenes su primera experiencia laboral fuera de sus comunidades. Que a veces juzgan a una persona por su zona, por su forma de ser o por su forma de vestir. Y no es así, ¿verdad? Uno puede acomodarse a los lugares, puede aprender cómo debe ser el trabajo. Uno da siempre lo mejor de sí. Supuestamente de ley es que uno tiene que tener oportunidades. Yo les diría que cuando dan esas oportunidades quitan a una persona violenta o de la violencia más y nos ayudan a ser una mejor persona, estar bien en la sociedad y ayudar a Guatemala a ser un mejor país. Que abran su mente y que si alguien más viene no es solo para quitar puestos, sino que es para aprender y dar una ayuda más, o sea, un apoyo más. Entre prácticas vine así como que con toda la emoción, ¿verdad? De que, ay, ya quiero trabajar, hacer lo que me gusta, beneficiar a los demás, ¿verdad? A la hora de que se vengan a arreglar y todo eso. Aparte de un salario en sí económico, ¿verdad? También es muy bueno el salario emocional y a nuestros jóvenes eso les hace mucha falta, ¿verdad? He podido ayudar a mi familia en muchos aspectos, no solo económicamente, sino también al desarrollo. Fue bien bonito porque hasta incluso, recuerdo que ella me dijo que agradecía mucho el esfuerzo que había hecho y hasta incluso me pagaron las prácticas. Entonces fue como que una gran ayuda porque no solo donde estudiamos nos ayudaban, sino con esto era como que ya una motivación a ponerle más empeño al trabajo. Si logramos despertar en los jóvenes a partir de condiciones dignas creadas a través del empleo, el interés de continuar estudios dentro de la educación formal y o técnica, tenemos una oportunidad de oro. Somos un país joven con una fuerza de trabajo que desea salir adelante. Faltan oportunidades, sobran deseos de crecimiento. Todos juntos podemos crear condiciones para un mejor futuro. Ustedes pueden hoy seguir sumando para la Guatemala de hoy y de mañana. Faltan oportunidades, sobran deseos de crecimiento.